Hoy ha sido un día de explicaciones, de muchas explicaciones, aclaraciones a conductores, a peatones y pequeños atascos en algunas zonas de la ciudad. Los cambios han llegado y han generado cierta confusión entre los conductores que se encontraban con calles cortadas como esta de Padre Moret. Tocaba dar marcha atrás y cambiar los planes. Un poco de caos. A mí me ha sorprendido, sabía que iban a hacer el cambio en el centro, pero no sabía exactamente cómo era y ya lo estoy viendo, con paciencia. Muy mal porque es un caos, han cerrado la calle y encima ya tampoco podemos llegar al centro más que dando una vuelta enorme, o sea, más contaminación, el coche más rato andando. El plan incluye muchos cambios. Hay zonas cortadas al tráfico, en el Paseo Sarasate han desaparecido los aparcamientos y muchas calles han pasado de ser zona azul a zona verde solo para residentes. En algunos casos los cambios no han sentado del todo bien. El cambio que ha habido, que no lo entendemos tampoco para nada, todo este movimiento. Ah, me parece una tontería con una gatedral, ¿qué quieres que te diga? O sea, esto lo han hecho para los peatones y para las bicicletas, para las billabesas y para los taxis. Los coches, pregúntales a los coches esos que andan por ahí. Mi caso que me afecta, pues viendo las plazas de Minus Válidos, que eso sí que parece que se han reducido. No sé en qué me afectará, pero en mi zona de cuatro plazas que había solo han quedado dos. Veremos si se justifica tanta movida después de que estén realizados. Este primer día y los próximos serán días de adaptación y de mucha paciencia, sobre todo al volante. Yo me temo que los problemas que se hayan podido solucionar en esta zona, pasarán a las zonas limítrofes. De momento mal, no voy a ver, pero de momento se está poniendo... Hay mucho tráfico que no saben ni por dónde ir, ni por dónde volver. Ayer estuve paseando por el paseo Sarasate a ver cómo quedaba y ahí, no sé si falta por pintar, yo creo que no. Hay espacios donde parece que puede ser un carril bici, pero que luego se acaba. Con lo cual, después de dar dos vueltas, no entendí muy bien cómo iban a ir las bicicletas por el paseo Sarasate. Además, las villavesas también han sufrido cambios y han aparecido nuevas paradas en zonas en las que han crecido las aceras.